Bueno, mire, se decía pues, y las bolas se extienden, porque iba a haber una manifestación de protesta antier, ayer, y luego se dijo de que iba a venir la policía, que iban a reprimir y que iban a venir los antimotines, y entonces la población tuvo miedo, pues la comunidad tuvo miedo y no vinieron, pues. Pero la realidad es que nosotros no pretendíamos hacer ningún daño, sino que reclamar nuestros derechos. Sí, claro, porque esta carretera no es solo de Río Abajo, sino que va de municipio a municipio, pues la utiliza todo el mundo. ¿Cuántas comunidades aproximadamente son afectadas? Aproximadamente, mire, aquí Río Abajo es una comarca grandísima dividida como en siete sectores, pues, y todos la necesitamos. ¿Qué va a pasar si seguir así y no hacen nada? Mira, mire, aquí el que más va a sufrir va a ser el señor este, Juan Ramón, porque de no hacer nada la gente se va a tirar aquí y no la vamos a poder detener. Nosotros como líderes hemos estado ahí todavía deteniéndola, porque la realidad es que no queremos, pues, que haya eso. Pero una vez de que ese río se tire por aquí, la gente se va a tirar por la huerta de este señor, Juan. Le parezco o no le parezca, pero se va a ir la gente por ahí. A lo mejor nosotros pensamos así, pues, porque nos han venido engañando, que más hoy, más mañana, como decía el compañero que me antecedió, han pasado varios alcaldes sandinistas, liberales, y no han hecho nada. La misma propiedad de este señor está siendo afectado, porque miro que cada día se le va haciendo más pequeño. Sí, se le ha ido casi una manzana, pues, se le ha ido. Y de no componer eso, él va a ser el más perjudicado, porque si no se le lleva el río, la gente siempre va a pasar por ahí, pues. ¿Es posible que pretendan ustedes realizar algo más fuerte si no se les hace caso? No, nosotros no queremos seguir a lo mejor ya, porque ya miramos, pues, con las autoridades que no se puede hacer nada. Nosotros lo que pretendíamos, estábamos reuniéndonos ahí, a ver si a través de toda la comunidad recoger algún fondito y buscar un tractor, pues, ya, porque nosotros estamos viendo que ya no se hace nada, pues. Ya personalmente. Ya personalmente, con la ayuda, pues, de la alcaldesa no se hace nada. Entonces estábamos viendo a lo mejor buscarnos un tractor privado y pedirle a la comunidad y a ver qué hacemos, pues. ¿Y el hombre? Miramos Banea Castillo.